de Clash Royale histórico, los dos jugadores más relevantes en el competitivo de la historia de Clash Royale. Sin duda alguna, Pompeyo, el más relevante y el más famoso, el más conocido a nivel de ladder y Zorix Calgoblin el más relevante de competitivo, así que esto es una lucha de titanes. Bueno chicos, a disfrutar esto. ¡Ay se vino con el pompedec! ¡Dime que es el pompedec! ¡Por favor dime que es el pompedec! ¡Qué atrevido Pompeyo! Ya vio el infernal y le atiró, es el pompedec. ¡Ay, ay, ay! Y puede ser, ¿eh? ¡Ay, me estoy poniendo nervioso! ¡No me lo puedo creer! ¡Aquí se viene! La defensa de parte de Sordical no estuvo tan buena. De hecho ese dragón infernal, el valor que le acaba de sacar Pompeyo fue brutal, ¿no? Sí, te voy a decir eso. El infernal fue espectacular. Se limpió todo. El infernal se limpió todo. Y bueno, ahí viene rápidamente por la izquierda, bueno, rápidamente no, viene por la izquierda el megasbirro a su velocidad, a su paso. Y se buscó mucha salpicadura a Sordical en su mazo, incluso en la defensa. Bueno, veamos la respuesta. Estoy hasta nervioso. No sé por qué te encantarme. En serio, o sea, saben que me llevo bien ahí con todo el mundo, pero no sé, la historia de Chivas sería impresionante. Y más con este mazo, Maro, no me la puedo creer. Ahí viene el globo pasando, hay un tornado acá, hay un tornado, un tornado, un tornado, un tornado, un tornado, un poco tarde. No fue bueno, no fue bueno. Y conecta, conecta, conecta todo. Y Pompeyo está haciendo el azul. ¡Qué vacunito! Pompeyo demostrando por qué es un crook. Defiende perfectamente el cementerio. Se le está complicando todo acá. No hay herramientas aquí para poder jugar, aunque te soy sincero. Pompeyo lo ha dicho. Ojo, mano, los cementerios le hacen mucho daño. Y mira, uff, sí. Pompeyo siempre lo ha dicho. Es el peor matchup que él puede tener, lo ha dicho públicamente. Es los cementerios. Es que no tiene defensa. Literalmente no tiene defensa. Se le complicó todo acá. Tienen que jugar, lo único que ya está jugando a torre cambiada, pero... La tiene que defender. Claro, claro, acá a torre cambiada. ¡Uh, la subió! La tenía que defender obligatoriamente. A ver acá. ¡Uy, qué cambio! Este está muy bien el cambio. ¡Uy, qué lindo! ¡Se va a hacer Pompeyo! ¡Muy bien, Pompe! ¡Se le ha ayudado a ser espectacular! ¡Muy bien Pompeyo lo que está jugando el Capi! Igual te digo, mira lo difícil que es de match para Pompeyo, que sin tanque le sacó 800 de vidas. Pompeyo tiene que tumbar esta torre. Doble dragón infernal. Se le está complicando la situación. Tira aquí rápido. ¡Se viene! ¡Ojo! ¡Qué sordical goble! ¡No está pudiendo defender! Espérate que hizo la defensa en sublime. Ahí perfecto. Pero espérate que no está, Manu. No hay daño directo. Tiene que tirar un cementerio al desnudo. Tiene que tirar un veneno al desnudo. Viene con un globo rápidamente en la parte superior derecha. ¡Avanza! Minero. Que golpea. ¡Y pega! ¡Se cae en la torre! ¡Viene con la bola de fuego! ¡Muy bien echado todo para atrás! Y no va a golpear el globo. Y no sé qué decirte por qué. ¿Sabés cuál es el problema? Lo que va a tardar en matar un caballero centrado. No tiene un mini P.E.K.K.A. o así. Tiene esto, por ejemplo, un infernal. Lo tiene que sacar para hacer espectacular. ¿Poco se habla del veiteo de Sorgical? ¿Poco se habla del veiteo de Sorg? Sí, pero igual si lo come acá al tanque ya está. Muy bien. Muy buena la bola. Muy buena la bola de fuego. Ahí se viene rápidamente la presión. Como estaba diciendo, tiene que hacer un tanqueo. Y tanquea perfectamente. Y lamentablemente nos habíamos emocionado, Manu. Pero esto es un counter muy difícil para Pompeyo. La jugó de libro. Tumbó la primera torre. Pero ya Sorgical Goblin calmándose, recuperando. A pesar de los errores iniciales, está levantando la partida. Este es el momento de la verdad, Pompeyo. La ganas acá o nunca, amigo. La tienes muy difícil. Viene Minero directamente. Ahí viene el tornadazo. Espérate que puede conectar. Puede conectar. Y conectó. Y conectó. No conectó. No conectó. No conectó. Quiere venir a contra. Viene a contra. Viene a contra. Esta es para la partida difícil. Ahora viene a contra. Ahí está la parte complicada. Lo que estábamos hablando. Un descargazo rápidamente. Pero no hay muchas otras herramientas. Pero muy bien que quedó la torre del rey ahí aguantando. Igual le siguen pegando algunos Larris. Los Larris golpean. No lo tiene de hechizo. Qué partida tan complicada para Pompeyo. Esa jugada magistral del comienzo nos había dado una ilusión. Nos había dicho, hay un chance de parte para Pompeyo. Pero no fue la situación. Tornado, 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 tornado. Y ya, ya. Y ahora le pone un cementerio al de nuevo. No hay nada que hacer. Muy bien sacó a pasear. La defendió, la defendió. La defendió, la defendió. La defendió. No me jodas. Lo sacó a pasear anticipadamente. Estuvo muy bien. Lo sacó a pasear anticipadamente. No me lo puedo creer cómo lo acaba de defender Pompeyo. Oh, el combebe dragón. Ya, ya, ya. Bien, bien, bien. Well played. Partida para Sorgical. Qué buena partida. Wow.